Bueno, hoy me trajeron este Xbox Series X, el primero que trae aquí al taller, pues vamos a desarmarlo para hacer el cambio, ni siquiera hicieron el intento por abrirlo, eso es bueno, está muy pesado Vamos a quitar sus sellos, de hecho aquí trae un sello aquí abajo también, voy a aplicar un poquito de alcohol isopropílico para levantarlo en nuestra pala Esto me recuerda a la pegatina de los controles de Microsoft A, para que se conserve un poquito estético, levantarle el sello Para no romper lo que se quede ahí mismo Son torque 6 Puntas, entonces vamos a quitar este tornillo Vamos a quitar este otro Perdón Bien Vamos a desarmarlo Vamos a aplicar el plástico Ok Ya no se sujeta, ya no trae imantación a esta cosa Los de Los de Los de Los de aquí Son del mismo tamaño, todos de hecho No No va a haber problema en sacarlo Desconectamos el abanico Me gusta que sean del mismo tamaño todos los tornillos Vamos a extraer el abanico Vamos a extraer el abanico Esta sucio eh, esta un poquito sucio y se alcanza a apreciar Ahorita lo limpiamos antes de cerrarlo Vamos a desprender con cuidado este Vamos a desprender con cuidado este Este flex Vamos a jalarlo Hacia arriba Dejame lo volteo para verlo ¿Verdad? Como viene Ah ya Trae un candado Así que Un poquito para atrás nada más Presionarlo Y ya salió Ahora Quiero suponer que este Va a estar igual No sabe el mecanismo como esta Pero que no lo alcanzo a ver Me dio risa Cuando me preguntaron que donde esta el disco duro este Que porque no lo veían Es un M2 Es una cosa muy pequeña Ahí esta Aquí hay que Aquí hay un ganchito Para remover la tapa Vamos a remover la tapa Tres Estoy inseguro Para que no gire Vamos a jalarlo hacia dentro Y ya esta Su base va Tres tornillos por debajo Bueno cuatro Tres tornillos por debajo Bueno cuatro Si stratos nin Vale Ahí al fin Al fin salio No, ese es el Play 5 Tupac De hecho, no hace nada de ruido Yo creo que fue de las mejores cosas que pudo haber hecho Sony en la actualidad Meter metal líquido para evitar los problemas Que tuvieron con El Play 4 En su momento Y el Play 3 Que me entregan sus detalles Pero créanme que He estado aquí a cuarenta y tantos grados Jugando Y no hace ni un Puto ruido Nada, nada de ruido hace esa cosa Yo soy un fiel creyente De la raza que cree Que la primera línea Siempre es buena O sea, yo pienso al revés De cómo se dice Eh, voy a salir con fallas Y la madre Pero a mí afortunadamente Y toco madera Las primeras generaciones Nunca me han fallado En el Play 4 está todavía Estoy esperando A ser reutilizado Esto hay mucha galleta Del procesador Digo, el gancho Está muy potente No, 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 no Pero no 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 Solo No 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 sé, ya debería liberarse, ¿verdad? Hace un pequeño despliegue de todo el armazón, se siente, ¿verdad? Por eso se le dice que este trabajo es de puro feeling, aquí está el Series X, cometiendo el error, ¿verdad? Echando pasta térmica, qué pena para la actualidad, pero bueno, cada quien decide cómo hace sus cosas. Voy a supervisar la parte inferior, no hay... A ver si lo alcanzan a ver. Aquí está el detalle, ¿verdad? Está el mordisco del lado derecho, ahí está, por eso ya no se ve en la tele. Entonces, vamos a reemplazarlo. Aquí tengo una pieza totalmente nueva, me reemplazo. Aquí tengo una pieza de control. ¿Qué quieres? La controlan trae entre 2 gigas y le cae el relador de 3 a 5 juegos. Mucho. Sí. Bien. Ahora me interrumpieron. Vamos a instalar la pieza nueva. Aquí está. Está completamente nueva. La del Series X es muy diferente a la del Series S, o sea, no son iguales. Da igual que la versión pasada, hay ligeros cambios, ¿verdad? Tanto en tamaño como en la posición. Pues voy a tirar calor por debajo. Muy concentrado, ¿verdad? En temperatura alta. A mí siempre me ha gustado quitarlos por debajo. Siento que el calor le pega más directo a los postes, ¿verdad? Que es lo que yo busco, que se desholden lo más posible. Para así poder poner bien el HDMI. Tanto en mi. Tanto en mi. creo que esta es la temperatura muy alta para que pudiera cerrarse hay un pequeño nivelador allí entonces vamos a aprovechar que todavía hay temperatura colocar el nuevo para que este brilloso aquí todo este entorno Gracias por ver el video. 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 Vamos a repasar todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver Bueno. Esto ya está listo. Bueno. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Ahí está. Está funcionando. Excelente. No hay más. No hay más que probar. No hay más.